Vamos a hablar de qué hacer con el vecino, puede decir, con las instituciones que hacen estas fiestas, hay gente que alquila sus casas y todo esto. Pero antes te quería hacer una pregunta porque vamos a tener a Wilde Ruiz. Cuando alguien ha perdido las elecciones y estás en los meses de transición, está hablando de Villarán, perdió la elección en octubre y tenía que entregar, final de diciembre se entrega, ¿no? La municipalidad. ¿Tú puedes firmar contratos? ¿Puedes hacer acuerdos grandes como el que hizo con OAS? ¿Puedes comprar el terreno de Campoy? ¿Puedes ejercer todavía ese tipo de acciones? ¿Es legal, es ilegal, se debe hacer? No, no se puede hacer porque hay una norma de carácter tributario que dice que no se puede suscribir contratos que comprometan la siguiente gestión. Entonces cuando ella firma el contrato para comprar Campoy, a los pocos días de perder las elecciones, no podía hacerlo. Ya estaba impedido. Y cuando ella firma que quiso firmar el contrato de Río Verde, que no lo firmó OAS, que hay todo esto famoso WhatsApp que Castañeda le advierte, OAS que no la firme. Ella no había, no podría firmar el contrato. Ahí no podía firmar el contrato en términos generales, pero ahí hay una discusión interesante, porque Campoy verde era parte de Línea Amarilla. Ya. Y entonces, este, al ser parte de Línea Amarilla, se podía entender que no era un nuevo contrato. Recordemos que Línea Amarilla... Claro que sí. Ronald Gamarra y Lidele. ¿Y eso era legal? No. ¿Por qué no era legal? Es más, este... ¿Para qué lo contrata Ronald Gamarra, Racional? Para el tema de la revocatoria, para que lo defiendan, la defiendan en la revocatoria. ¿La defienda de quién en la revocatoria? De las multas que le había interpuesto el jurado electoral especial. Y ella no podía contratar con el dinero de la municipalidad... Con la plata de la municipalidad... A este defensor de los derechos humanos de la ONG y Lidele, Ronald Gamarra. Así es, con la plata de la municipalidad, ni siquiera una vacancia, ni siquiera un tema penal, un alcalde se puede defender menos un tema de carácter electoral, que era una consulta popular, como era la revocatoria. ¿Y eso es un delito? Eso es un delito. ¿Por parte de ella, no de él? Por parte de ella, él es extraneos, él está en el cohecho, evidentemente que sí... ¿Y por qué no pasó nada? Entiendo que el Consejo Metropolitano autorizó al procurador a formular la denuncia penal correspondiente. Ah, hay un tema por ahí. Hay un tema por ahí. Generalmente la gente de la izquierda hacen cosas y nunca les pasa nada. Si hubiera hecho Castañeda, estaría Rosa María, La República, la portada ahí, contra todo abogado. Pero como hiciste, acá no pasa nada. No, eso es muy cierto. Bueno.